Un amor, un amor, quiero de delincuente en mi party Tú llegaste, mamá, a la fiesta sagrada, baby Q la fiesta remotando pa' Un amor, un amor, quiero de delincuente en mi party Tú llegaste, mamá, a la fiesta sagrada, baby Q la fiesta remotando pa' Un amor, un amor, quiero de delincuente en mi party Tú llegaste, mamá, a la fiesta sagrada, baby Q la fiesta remotando pa' Un amor, un amor, quiero de delincuente en mi party Tú llegaste, mamá, a la fiesta sagrada, baby Q la fiesta remotando pa' Un amor, un amor, quiero de delincuente en mi party Tú llegaste, mamá, a la fiesta sagrada, baby Q la fiesta remotando pa' Un amor, un amor, quiero de delincuente en mi party Tú llegaste, mamá, a la fiesta sagrada, baby Q la fiesta remotando pa' Un amor, una fiesta sagrada, baby Q la 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 f